Hola, Tuanko te presenta cómo instalar una osmosis compacta en casa. Antes de empezar, desembalamos la osmosis y comprobamos que tenemos todos los componentes. En la bolsa de accesorios y tuberías incluye todo lo necesario para la instalación. 3 rollos de tubo de 1 cuarto, un grifo de servicio con todas las juntas y tuercas para su conexión, un collarín de desagüe, una válvula de corte de 1 cuarto, un accesorio para la conexión de la válvula de corte, un manual de usuario e instalación, y en caso de ser un equipo con bomba incluye transformador. Para la instalación vamos a necesitar estas herramientas. Una llave inglesa, un destornillador, una broca de 6 milímetros, una broca de 12 milímetros. Elegir las más adecuadas según el material a perforar. Una tijera, cortatubo, un rollo de teflón o sellador, y un taladro. Empezaremos instalando el grifo. Colocamos el embellecedor y marcamos con un lápiz donde realizará el agujero. Recomendamos empezar con una broca de 6 milímetros e ir subiendo el diámetro hasta llegar a una de 12. Para asegurar la estanqueidad, ponemos la junta debajo del embellecedor y pasamos ambos por la rosca del grifo. A continuación, lo ponemos en el agujero realizado. Terminamos de instalar el grifo colocando otra junta en la parte inferior y lo fijamos con los accesorios suministrados. Ahora conectaremos el tubo azul al grifo de servicio. Primero debemos poner la tuerca y la arandela de plástico suministradas. Después ya lo podemos conectar presionándolo hacia arriba. A continuación, lo conectamos al grifo. Para asegurar, presionamos fuerte el tubo hacia adentro y apretamos la tuerca con una llave. Cerramos la llave de paso y desmontamos el flexo. Recuerde que es importante conectar siempre los osmosis en el agua fría. Conectamos el adaptador de 3 octavos y instalamos el grifo poniendo antes sellador en la rosca. Es importante utilizar una llave para apretarlo y asegurar así la estanqueidad. Ya podemos conectar de nuevo el flexo. Ahora instalamos el tubo de entrada de color blanco. Sacamos la tuerca del grifo, la pasamos por el tubo y la volvemos a roscar. A continuación, colocaremos el collarín de desagüe que debe ir siempre entre el sifón y el desagüe de la fregadera. Para hacerlo, retiramos el adhesivo de la junta y la pegamos en la parte interior del collarín. Con el taladro realizamos un agujero y lo terminamos de fijar con la tornillería incluida en el equipo. Música 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 Para terminar, conectaremos la osmosis. Música Para hacerlo, tomaremos de guía las etiquetas de colores de la parte posterior del equipo. Música Retiramos los clips de seguridad y los tapones. Para retirar los tapones, con una mano aguantamos la pieza de sujeción hacia adentro y tiramos con la otra. Música Música Solo si su osmosis es con bomba, incorporará transformador. Música Recuerde volver a poner los clips una vez instalados los tubos. Música Para conectarlo, el equipo tiene una clavija en la parte inferior. Ya tenemos lista la osmosis para su uso. Música